Estamos en el inicio de lo que son los talleres del CUFIT, el Centro Universitario para la Formación Integral del Trabajo, en donde vamos a empezar con trayectos específicos orientados hacia el oficio que van a ser las personas. Y en esta primera etapa, que va a ser durante el segundo cuatrimestre, tenemos 10 talleres. El diseño y confección de indumentaria, también la formación para los adultos mayores, tenemos el taller de seguridad eléctrica que nos habilita a quienes son electricistas para matricularse en el ERCEP y ser profesionales ya en lo que es instalación eléctrica. Tenemos también dos trayectos para el cuidado del ambiente, que uno está orientado para quienes trabajan con los residuos de la ciudad y otro para gente que procesa esos residuos de la universidad, en el cuidado del ambiente. También tenemos un taller orientado auxiliar administrativo, en donde manejan técnicas como, por ejemplo, el Excel, el cuidado de todas las normas y procedimientos para llevar los trabajos administrativos. Tenemos un taller de reparación de motos de baja cilindrada. Y también tenemos un taller de mosaiquismo, orientada hacia el arte y el oficio, que es una de las nuevas carreras, nuevos trayectos que se están ofreciendo a la comunidad. Y también tenemos un taller, un programa sobre el emprendedurismo y el trabajo para orientar a aquellos trabajadores de cómo organizar la forma de trabajo. ¿Cuánta gente ya se ha preinscripto, teniendo en cuenta que hay tiempo todavía para hacerlo? Sí, la convocatoria la abrimos el día 18 y hasta hace unos momentos que hicimos el cierre parcial, teníamos 551 aspirantes y las inscripciones están abiertas hasta el viernes 5. ¿Cuál es la importancia, Nancy, de que la universidad se ocupe en formar, en oficio, no solamente en carreras académicas, sino que también abra este abanico de posibilidades? Nosotros, la universidad es importante porque estaba dentro de lo que son una de las misiones de la universidad, brindar un servicio a la comunidad que mediante sus impuestos son quienes mantienen abiertas las puertas de la universidad. Entonces, en base a los requerimientos, porque este es un trabajo que se hace conjuntamente con el Consejo Social, donde se trabaja con las asociaciones vecinales, con las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles, aquellos requerimientos, aquellas necesidades que tiene la gente que por diversos motivos o por elección propia no ha podido ingresar a hacer una carrera de grado o posgrado, como tenemos en la universidad, tenemos estos trayectos. En función de eso, tenemos alta demanda y también debo decir que tenemos demanda en lo que es la ciudad y también una demanda en lo que es la región para los talleres. Como por ejemplo, el que es muy demandado es el de cuidado de adultos mayores, el taller de diseño y costura, el taller de electricidad, el taller de motos, son los más demandados. ¡Gracias!